Una aceleradora, es la aceleradora más grande que tenemos en Argentina, con 200 inversiones totales en la región y ahora también son un fondo de Venture Capital. ¿Cómo fue ese pasaje? Sí, fue un proceso evolutivo. ¿Ocho años? Exactamente, casi nueve. Arrancamos una aceleradora, invirtiendo muy poco, en batch de 15, 20 compañías y cada semestre fuimos acumulando hasta llegar a las 200. Y nuestro objetivo, cuando invertíamos en el Fondo 1, que es un fondo de aceleración, es ayudarles a que crezcan en tracción y ayudarlas a recibir más inversión. Hemos movilizado en los procesos de conversión que acompañamos más de 1 billion dollars. Sorry, me salió en inglés. Y después también lo que hicimos es ayudarlas a expandirse. Nos interesa mucho internacionalización. Que tengan un mindset de expandirse en la región latinoamericana o ser global. Entonces, con ese enfoque tuvimos buen éxito en la minimización de la tasa de mortalidad. Bajamos de un histórico de 90% a un 40% de esas 200 compañías. Todavía tenemos en el pipeline más de 130 que la vemos con potencialidad. Y por eso lanzamos un fondo 2 hace un año y medio. Que es para invertir y acompañar en series A, B, C, compañías que ya están con un volumen más sofisticado de inversiones superiores a un millón de dólares. El emprendedor es resiliente, pero en la Argentina el inversor también debe serlo. Ustedes empezaron hace 9 años, 2010. En la Argentina, si pierdas condiciones ideales para emprender o para invertir, no arrancas nunca. Estos 9 años, ¿cómo fue ese proceso? Y fue duro, especialmente al principio, donde Argentina en el 2011-2012 era una economía cerrada con cepo. No sé si le suena algo ahora. Pero, bueno, la tesis de inversión de ser regional con mindset global y basado en innovación, que la tuvimos hace 9 años, hoy en día se reconfirma. ¿Por qué? Porque habiendo tenido más del 65% de nuestras empresas que ya están en otros países, el impacto que tuvo este momento de evaluación, en lo que es el porfolio value, fue casi nulo para nosotros. Entonces se reconfirma el hecho de poder diversificar en varios países, en donde la volatilidad de la economía en toda Latinoamérica existe. Se minimiza mucho esta exposición. Y para nosotros, nosotros al principio, cuando arrancamos, éramos otra startup. Y enfrentar esos momentos de volatilidad también lo tuvimos. Y la última vez que tuvimos ese enfrentamiento fue cuando llegamos a las 200 inversiones. Tuvimos que decidir si cerrar la cortina de lo que es la estructura de acelerar o continuar. Y bueno, decidimos continuar, pero enfocado a las corporaciones. Hoy en día, el que banca la estructura de acelerar son las corporaciones que actúan como sponsor para poder buscar innovación desde los programas de aceleración que nosotros organizamos y que nos enfocamos con tres verticales. Fintech, Agrotech y hace muy poquito lanzamos blockchain. Cuando ustedes van a Nextypi, entran al piso de Nextypi y se van a la izquierda, van para la aceleradora. Así que el día que los esperan a la derecha y que se van para el fondo es una gran noticia de crecimiento. Porque están separados ahora los vehículos. Y son dos perfiles diferentes. Antes los teníamos a todos. Hemos de acelerar, hay mucho de marketing, mucho de show-off, exposición, eventos, socialización. Y venture, inversiones más sofisticadas, ya empieza el análisis cuantitativo, los analytics, empezar a ver más a fondo la compañía. Y bueno, son dos perfiles de staff diferente y por eso es que decidimos separarlos. Yo le cuento que hice seis minutos de que arrancamos.